Ya estás en la calle. Para algunos, vivir es sobrevivir. ¿Y a ti te ve el lunes? ¿A ver cómo nos portamos? Para algunos, la vida es una cuenta atrás. ¿Pues no te escapa? ¿Y luego qué? Si me escapo ya no puedo volver. Y exprimen cada segundo. La documentación. La gente, que nosotros no emocionamos. Como si fuera el último. Para hacer el juego de las siete vírgenes, hay que poner dos velas frente a un espejo y mirarse fijamente en él durante 60 segundos, con una cuenta atrás. Dicen que en ese momento tu reflejo te habla y te dice tu futuro. Del director de la Isla Mínima. No quiero ni un día, ¿qué entera? Siete vírgenes. 58. 59. En 8, Madrid.